Pronto nacerá mi nieto. Cuidaré de mi humud. Lo criaré. ¿No te parece, Reyyan? Claro. ¿Quieres casarte conmigo de nuevo? Con unos días este informe, ¿verdad? Tienes que abortar. No se lo harás a nadie. Erja, capítulo de estreno. El sábado a las diez y media en Nova. Ya disponible en A3 Player Premium.